En esta clase te explicaré cómo analizar circuitos con diodos para determinar cuándo van a dejar pasar intensidad a través de ellos, así como determinar las corrientes por el circuito, explicado todo paso a paso y de forma muy sencilla. Mi nombre es Aurelo Cadenas y sin más, esto empieza ya. Bien, nuevo ejercicio con diodos, para que veas cómo trabajar con ellos, en este caso tenemos este circuito con dos diodos. Los dos diodos vamos a suponer los ideales, por lo tanto si están pulizados directamente van a conducir y la tensión en extremos de ellos van a ser cero. Bien, ¿cómo proceder cuando tenemos dos diodos? Pues exactamente igual, vamos a calcular las corrientes que circulan por los diodos. Vamos a coger aquí el set de lapiceros y vamos a calcular la corriente por este diodo, ¿sí? Y su D1 y la corriente por este diodo, y su D2. Este diodo, para calcularlo tendré que aplicar la ley de corrientes del circuito, ahí en ese nudo A, ¿vale? Y por lo tanto necesito saber la corriente que va a venir por aquí, que la llamo I1. La corriente I2 será la misma que va a circular por aquí, ¿vale? Bien, pues planteemos ecuaciones y vamos a decir que el circuito que tenemos, el circuito que tenemos es este, ¿vale? Este circuito, este circuito, que estamos considerando que los diodos me están conduciendo, ¿sí? Entonces, esto es un K, un K, cuatro voltios, ocho voltios, aquí tenemos la tensión U sub E, ¿sí? Por aquí la corriente del diodo 1, por aquí la corriente del diodo 2, y por aquí la corriente que voy a llamar I1, ¿más? Bueno, pues entonces, como dije, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en este nudo A, ley de corrientes de Kirchhoff en el nudo A, escribimos suma de las que entran, I1 igual a las que salen, I1 más I2. Bien, corriente I1, la corriente I1 es la tensión U1, ¿sí? La tensión que tengo en esta resistencia, ¿a quién sería igual la tensión que tengo en esta resistencia? ¿Ve? Muy fácil. Tomamos este nudo como referencia y decimos, la tensión en esta resistencia será la tensión que tengo aquí, que son ocho voltios, menos la tensión que tengo aquí, que es U sub E, y dividido de un K. Bueno, I2, I2, exactamente igual, será la corriente que entra siempre por el terminal positivo, o sea, tendremos esa polaridad así, será la tensión que tengo en este punto, ¿quién es esta tensión? U sub E, menos la tensión que tengo en este punto, ¿quién es? Pues la pila de cuatro voltios, cuatro, partido también de un K. Por tanto, I1 e I2, lo I2 lo sabemos, vamos a calcular I1, I1, pues será I1 menos I2. I1 es esto, 8 menos U sub E partido por un K, menos I2, U sub E menos cuatro partido de un K. Bien, operamos ahí, tendríamos que la corriente I2 y I2 de uno sería este menos, este menos, tendríamos este menos con este menos, serían más cuatro, ocho, doce, doce menos menos que son menos dos U sub E partido de un K. ¿De acuerdo? Saqué el factor común y sustituí arriba los numeradores, resté, vale, perfecto. Por tanto, recuadramos aquí el tema y recuadramos aquí el tema. Vamos a decir que para que el diodo D1 conduzca D1 on, si se cumple que esta corriente y su D1 es positiva, para que esta corriente sea positiva, tiene que ser mayor el numerador de cero. Por lo tanto, doce menos dos U sub E mayor que 0, ¿sí? U se hace que 6, esto pasa por aquí, ¿eh? Vale, U sub E tiene que ser menor de 6 voltios, U sub E tiene que ser menor de 6 voltios, ¿vale? Entonces esta es una conducción, podemos ponerlo así también, ¿eh? U sub E menor de 6 voltios. Si eso se produce, D1 conduce. Para el diodo D2, para el diodo D2 lo mismo, conducirá el diodo D2 si esto es positivo, es decir, U sub E menos 4 es mayor que 0, es decir, U sub E es mayor que 4 voltios. ¿Vale? Por lo tanto, por lo tanto, vamos a establecer aquí un eje donde la tensión U sub E está variando entre menos 12 y más 12, entre menos 12, 12. Esto represento la tensión U sub E, en voltios. Y aquí voy a representar la tensión de salida, por ejemplo, ¿no? Tensión de salida. Bien. Cuando la tensión sea menor de 6, cuando la tensión sea menor de 6, es decir, en todo este intervalo, desde aquí hasta aquí, cuando sea menor que 6, D1 conduce. Entonces ahí pondríamos D1, ohm. Evidentemente, cuando sea mayor que 6, el diodo D2, perdón, el diodo D1, el diodo D1 no va a conducir. ¿Sí? Otra condición. El otro intervalo. El otro intervalo. D2 mayor de 4. 4. Aquí está. 4 voltios. ¿Qué va a ocurrir? Si es mayor de 4, el diodo D2, ohm. Vale, pues mayor de 4, todo este intervalo, el diodo D2, ohm. Y si es menor de 4, evidentemente, no va a conducir. D2, ohm. Bien. Pues entonces voy a empezar desde menos 12 hasta el primer cambio, que sería este. En ese intervalo, desde menos 12 hasta 4, ¿qué está sucediendo? El diodo D1 conduce y el diodo D2 no conduce. ¿Qué circuito voy a tener? ¿Qué circuito voy a tener? D1, ohm. D2, ohm. El circuito que voy a tener es esto. Está abierto. La tensión de salida son 4 voltios. Facilísimo. Usus. Usus. 4 voltios. ¿Vale? Entonces, en todo este intervalo, en todo este intervalo, la tensión de salida son 4 voltios. Entonces lo voy a dibujar así en color rojo hasta ahí. 4 voltios. ¿Vale? Llegamos aquí y aquí se produce un cambio. Y es que ahora, desde 4 hasta 6, desde 4 hasta 6, tanto el D1 como el D2 van a conducir. ¿Sí? Tanto el D1 como el D2 va a conducir. Esto es un conductor y lo que estoy viendo es que la tensión de entrada y de salida son iguales. ¿Vale? Entonces, desde 4 hasta 6, desde 4 hasta 6, aquí pongo Usu S igual a Usu E. ¿Sí? Entonces, aquí lo que pondremos será que la tensión se aumenta. Esto también aumenta. Esto serían 6 voltios. Llegamos. ¿Qué va a pasar a partir de 6? Que hay un nuevo cambio. Porque ahora, desde 6 hasta 12, el D1 se corta, ya no conduce, y el D2 sigue conduciendo. Si el D2 sigue conduciendo y este se corta, el circuito que tengo es S. ¿Sí? ¿Qué tensión tendremos en la salida? ¿Qué os parece? Dice, yo digo que 6, yo digo que 6, pero vamos a certificarlo. ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos? Como tengo este circuito... ¿Vale? Esto está ahí desconectado. ¿Eh? La Usu E está desconectada. La tensión de salida por Milman sería 8, 4, 1, 1K, 1K. Sería 8 partido por 1K, más 4 partido por 1K, 1K, más 1K. Y eso sale. 8 y 4, 12. Partido por 1. Bueno, los unos chuchuchuchu. Tendríamos 12 partido por 2, 6 voltios. ¿Sí? Pues nada. Lo que decíamos. Esto, constante, 6 voltios. Y tengo el ejercicio resuelto. Porque lo que estaba buscando es la función de transferencia o la relación que hay entre la salida y la entrada para este intervalo de valores de Usu E. Así de sencillo. Siempre operaremos igual. Suponiendo los diodos que conducen, calculando las corrientes por ellos, esas corrientes van a salir en función de las tensiones y luego decidimos y condicionamos que para que ese diodo conduzca la corriente tendrá que ser positiva. Y para que sea positiva, determinamos qué condición debe cumplir la tensión en el circuito y problema resuelto siempre así de sencillo. ¿Vale? La aplicación práctica de este circuito que acabo de analizar es como limitador a un valor máximo y mínimo. Como puedes ver en la imagen, si se aplica una tensión de entrada como la representada en la gráfica, la tensión de salida mínima estará fijada en 4 voltios, mientras que la tensión máxima en la salida estará limitada a 6 voltios. Entre estos dos valores, de 4 voltios y 6 voltios, el circuito deja pasar a la salida la tensión que apliques en la entrada. ¿Qué es eso? ¿Eso es todo amigos? Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Espero te haya gustado. Si es así, por favor dale al me gusta, pulgar arriba y si no quieres perderte ninguna clase, suscríbete a mi canal a cadenas y no te olvides de activar la campanina para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. También, si lo deseas, puedes compartir mis vídeos en tus redes sociales, tu canal de YouTube o tu blog o escribir un comentario sobre qué te ha parecido el vídeo. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!